Y muy profesional, está trabajando. Pues Televisa saca un comunicado después de todo este run run, ay me encanta esa palabra, run run, no sé por qué, porque bueno dice, en Televisa San Ángel se realiza cada semana más de 150 pruebas de COVID-19 a todo el personal, era lo que yo te decía el otro día, que ya estaban todos pinchaditos de sus deditos, y dice, a todo el personal involucrado en las producciones a efecto de poder detectar oportunamente cualquier posible contagio. Esto no pasa en Azteca, por cierto, en Azteca no hacen pruebas de COVID, ni una. Si se quieren hacer una prueba, se la tienen que hacer externo. Derivado de los últimos resultados obtenidos en tres producciones en curso, Imperio de Mentiras, ¿te acuerdas de mí? Ups, se acaban de empezar. ¿Y quién es la máscara? Hay un total de siete casos confirmados, ¿ok? Estas personas que incluyen a personal de apoyo y elenco, afortunadamente muestran síntomas leves y esperamos su pronta recuperación, dice Televisa. Sin embargo, derivado de ello, estamos haciendo un rastreo exhaustivo de las personas con las que tuvieron contacto. Y hemos aplicado 85 pruebas adicionales, o sea, más de 200. Hasta ahora los contagios en Televisa, donde elaboran más de 9000 personas, han sido escasos, por lo que continuaremos con las medidas sanitarias que han dado buenos resultados. Es que dicen que si hay sanitización, sí hay. Y otras medidas. Al tratarse varios de estos casos de figuras públicas, dicen que la gente administrativo sí están muy al pendiente de que todos los recipientes que tienen gel en toda la empresa, siempre estén. Siempre estén llenos. O sea, sí, esa es una parte. Porque estás de acuerdo que en una empresa donde trabajan 9000 personas, no haber tenido tanto brote, sí es de aplaudir. Pues que es un mundo, es un mundo, un universo aparte, ¿no? La verdad, lo han hecho bien, lo han hecho bien, porque en el programa hoy, ¿quién se ha contagiado? Nada más Andrea, ¿no? Y fue por ir al cine. Fue por ir al cine, no se contagió en Televisa. Entonces, quiere decir que las cosas sí las están haciendo bastante bien. Y aún así no hubo contagios en hoy. No, no, no hubo. No hubo, no hubo. Y así que sí funciona la sana distancia, ¿no? Ajá. ¿Sabes qué estaban diciendo? Como, bueno, pues vamos descubriendo de alguna manera cosas. Estaban diciendo que el cubrebocas sí ayuda mucho. Para la gente que no se quiere poner cubrebocas o que se lo ponen aquí y con la nariz destapada, usted es muy mal. Resulta que sí sirve, en muchos sentidos están diciendo, para la intensidad de cómo te dé la enfermedad. Es decir, si tú lo tienes puesto, puede ser que sí te contagien en algún momento por alguna razón, pero como te estás protegiendo, digamos que el porcentaje es menor. Que te puedes volver asintomático. Ajá. Esa es la cosa con el cubrebocas. Así que usen cubrebocas. Si ya les vale mauser la gente, pues háganlo por usted mismos, ¿no? Es que principalmente es por lo que lo deberíamos de hacer, ¿no? El amor empieza con uno mismo y luego ya después, como dice RuPaul, si no te amas a ti mismo, ¿cómo diablos vas a amar a los demás? Yo sí les quiero dar una bofetada a todos los que veo con el cubrebocas aquí. En la, en la abajo de la... Ay, no, eso me da mucha pena. De la nariz. ¿Por qué se lo ponen? Se lo ponen para, para cumplir el requisito, pero no lo están haciendo convencidos. Exacto. Y entonces, pues miren, sí ayuda el cubrebocas, sí ayudan las caretas, sí ayuda a ponerse gel, porque aquí están las pruebas, sí hay gente contagiada, pero de 9.007 contagiados, no es nada. No es nada, su porcentaje es muy pequeño. Que miedo, cuídense mucho mis amigas, dice Paula Vázquez. Claro. Tu te invito mucho, Pau. Lilia Calderón dice, no quiero pecar de grosera, pero ha de ser todo por el tequila bebido, que ya está como cortida, dices. Ah, ok. Decían que por qué Soraya Montenegro, que por qué es inmune, que por qué es asintomática, pero no, si es asintomática. No, porque le han hecho muchas pruebas. Quiere decir que sí lo tiene y le han hecho pruebas y no ha salido. Ajá, les hacen muchas pruebas, sobre todo cuando tocan escenas de beso, es cuando más pruebas les hacen y, al parecer, los ensayos de las escenas, porque a lo mejor ustedes no saben, pero tienen que ensayar primero lo que vemos en las telenovelas, los ensayos lo hacen con caretas. Y ya la van a grabar. Cuando ya van a grabar y ya se lo quitan, pero nada más al grabar, entonces eso reduce todo. Lilia Lili, que ahí Tati seguro tiene el escapulario del presidente. No, muy bien, y Tati, la verdad, muy bien, y le mandamos un beso, pero, pero que, como digo yo, que protección, ¿no? Porque ha estado muy expuesta familiarmente y laboralmente, porque ahorita, por ejemplo, no se ha dicho que tenga y fue a quien es la máscara. Y en quien es la máscara, pues ya se sabe, se confirmó que sí tiene Omar Chaparro y Consuelo Duval, que ellos sí tienen. Se decía de Yuri, porque Yuri ha estado como en la cama, en sus historias de Instagram, entonces todo el mundo pensaba, pero se me hace que es por floja, porque dicen que no, que no tiene, que la que tiene sí es Consuelo Duval y Omar Chaparro. Ellos son los que sí tienen. Esto se ha confirmado y, pues, mira, esta producción, aquí el problema es que ya iban a arrancar al aire en la segunda semana de octubre, que falta nada, porque el año se nos está yendo volando, y ellos iban a arrancar en la segunda semana de octubre, y como se van a posponer las grabaciones, pues no se va a estrenar en octubre. ¡Gracias!